Cuentan que al llegar a tertulias, actos públicos o culturales, su sola presencia impactaba. No era un hombre alto, pero sí imponente. Culto, sabía varios idiomas y de todas las artes. Amante del juego de ajedrez y de la equitación. Fácil para los bailes. Dicen que ganaba con facilidad el agrado de las damas y sabía tocar el piano. Cortés, pero severo. Tenaz, pero amable. Un hombre que amó a su tierra hasta el último sacrificio. En pos de la unidad apartó sus ideas. Trató de ser aquel que esperaban sus coterráneos, pero no cedió nunca sus virtudes ni su arrojo. No hizo concesiones al darlo todo, incluso sus seres amados y su propia vida. Amó hasta el último minuto. Y en ese suspiro que lo llevó a la eternidad, alcanzó la gloria. A todos nos legó su mayor ambición. He recomendado la prudencia y que sigan sirviendo a Cuba, como yo lo haré mientras pueda. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.